Pitbull celebró anoche por partida doble, primero su cumpleaños, cumplió 38, felicidades, y segundo, la inauguración de su nuevo restaurante en el corazón de Miami Beach. Es un restaurante de comida latina que tiene dos barras, una en el centro que sirve todo tipo de tragos y otro dedicada, una barra que es solo para mojitos. También hay bailarines, DJ y tremenda fiesta. Su nombre es I Love 305, pues eso es lo que siente Pitbull por la ciudad que lo vio crecer y que él adora Miami. Escuchemos. Quiero decirle a todo el mundo en Miami, como siempre, muchas gracias, sin ustedes no hay ningún Pitbull. Más que nada es motivar a la juventud para que ellos sepan que cualquier cosa que ellos quieren hacer en su vida lo pueden hacer, porque yo lo estoy viviendo ahora mismo y yo soy un ejemplo de eso. Y ya lo tienen aquí, el restaurante abrirá al público a finales de enero. Esto fue básicamente la inauguración para amistades, familiares y la prensa. Viene y me dice, fíjate que la negrita dicen que no es mi hija. Entonces vengo yo y le dije, tú estás loco.